Las colonias americanas del Imperio Español fueron ambicionadas por los ingleses durante años. La guerra entre Francia y España contra Inglaterra justificaron las intenciones de debilitar el territorio colonial. El lugar indicado fue el Río de la Plata. Fue así como el 24 de junio de 1806 una flota de guerra británica comandada por William Bedeford y John Popan abrieron fuego contra la esbelta Buenos Aires. Al otro día desembarcaron las playas del sur del río y avanzaron en sentido norte hacia la ciudad. El virrey Sobremonte, antes de actuar, prefirió huir con el tesoro de la ciudad. Fue interceptado y los invasores se dividieron el botín. La reconquista se empezó a formar con Santiago de Liniers a la cabeza, logrando expulsar a los ingleses el 12 de agosto, tras casi dos meses de ocupación británica. Pero las cosas iban a cambiar en el virreinato del Río de la Plata. Liniers fue proclamado virrey por los vecinos de la ciudad y comenzó a jugar un rol crucial entre los sectores monopolistas y hacendados.